Noticia de último minuto para todos los seguidores de la plataforma Impolíticamente Correcto. Sorpresivo e inesperado, pero estamos citando a ABC News, prestigioso medio norteamericano, y al periodista Aaron Katerosky, quien acaba de subir a su cuenta de Twitter que un mandatario que asistía a la cumbre de líderes en la ONU fue amenazado por una persona desconocida y que la misma fue inmediatamente arrestada. Ese mandatario es el nuestro, Luis Abinader. Y adivinen ustedes quién es el desconocido que fue arrestado por las autoridades norteamericanas. Enrique Figueroa. Sí, ese mismo, aquel que fue tildado como un loco por muchos, aunque siendo honesto no es para menos, porque llegué a escuchar a ese señor decir que él fue garante en un banco X para un préstamo que le iban a dar a Luis, no, al expresidente Leónel Fernández. Y hace unos dos días, y quizás esta fue la gota que derramó la copa, ese mismo Enrique Figueroa publicó en su Instagram, Enrique Figueroa TV, que, oigan lo que publicó, permítanme por favor, oigan lo que puso. Puso de que fuente oficial Luis Abinader no sale del territorio de Estados Unidos en las próximas horas. Agencias de investigación le presentará cargos por el asunto aquel de venta de sustancias no legales, también lavado y también un asunto de comercio, digamos, nada legal de armas, etc. Eso lo publicó él hace dos días, y me parece que decir esto, asistiendo al presidente Luis Abinader a la cumbre de líderes de la ONU, fue quizás too much. Recordemos que Enrique Figueroa alcanzó fama y estrellato en República Dominicana porque por más fotos que él se tirase con gente del medio, la realidad es que Enrique Figueroa era un desconocido hasta hace poco. Pero comenzó, subió un video ahí en el cual le decía felador al presidente, de muy mala manera, con esa palabra muy conocida en nuestro país. Si usted no sabe lo que es un felador, vaya y googleelo. Le recordó a su madre una mención muy escatológica, también si no sabe, googleelo, porque no puedo yo decir esas malas palabras acá, porque de repente si hay niños viendo este corte, pues no sería lo más pertinente. Entonces, señores, yo estoy sorprendido. Nos llegó este tuit. Wait a minute. Un líder mundial que fue amenazado. Seguimos leyendo y nos percatamos de que es nuestro Luis Abinader, nuestro presidente. Y que la persona que lo amenazó fue Enrique Figueroa. Miren, todo apunta a que este lío no va a pasar a mayores. Ya según dice la noticia de Aaron Katersky, el hombre fue arrestado. Ya eso tiene todo un protocolo jurídico, burocrático, policial, etc. El presidente está fuera de peligro, hay que decirlo así. Sí, no, ya está lejos de que Enrique Figueroa le eche manos, pero señores, miren el loco. El loco cumplió con su palabra o casi cumple con ella o casi logra su cometido, porque después del ultimátum verbal habría que ver qué era lo que tiene en mente el loco. Bueno, ya no lo sabremos. Ahora, no salgo de la sorpresa. Enrique Figueroa es arrestado. Noticia de último minuto tras cometer acciones verbales, digamos, ¿no? Que ponían en riesgo la integridad física de un presidente. ¿Cuál? Oh, el de nosotros, Luis Abinader. Yo no sé, desconozco cuál fue el manejo que se le dio todo este tiempo a la saga de Enrique Figueroa. Sí es cierto, sí es cierto que en República Dominicana lo estaban esperando para recibirlo de muy mala manera, muy mala manera, si pisaba suelo dominicano. Y alguien se lo dijo y el hombre no se atrevió. Pero miren cómo son las cosas de la vida, que sí se atrevió a ir a la sede de la ONU y a vocearle dos o tres cosas al presidente Luis Abinader y hacerlo de una manera tan contundente que valió más que la atención de las autoridades allí presentes para echarle mano. Venga acá, pase por aquí, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué sigue ahora con Enrique Figueroa, pero como dicen por ahí un buen dominicano, el hombre la acaba de matar. Porque no fue aquí, fue en Estados Unidos. Aunque dudo mucho yo que aquí él tuviese averaje de salirse con la suya, porque en cualquier país de América Latina, usted amenazar un presidente y andar por ahí como que nada es nada. En Estados Unidos usted sí puede hacerlo y no le pasa nada, pero no en un país de América Latina. Enrique Figueroa, señores, tremenda manera en la cual Luis Abinader se deshace de ese señor y miren cómo son las cosas, que es muy posible que el presidente no tuviera en su mente presente las palabras de ultimátum de Enrique Figueroa. Y es posible que incluso al mismo mandatario dominicano esto le haya tomado por sorpresa, al igual que a usted y a mí. Repito, noticia de último minuto. Primera impresión de este tema, Enrique Figueroa es arrestado por las autoridades norteamericanas tras proferir palabras no muy, no muy, digamos, respetuosas hacia el presidente Luis Abinader. Señores, esto crea un precedente. En lo adelante, la próxima vez que alguien hable de un presidente dominicano en los términos que durante estas semanas o este mes y pico lo ha hecho, Enrique Figueroa habrá que tomar cartas en el asunto. Y no importa que esa persona se encuentre en otro país, que por cierto, por más valiente que se pintase Enrique Figueroa, a mí no hay quien me quita de la cabeza que él hizo eso porque estaba en Estados Unidos. Si él está en República Dominicana, él no lo hace. Digamos que, bueno, aquí hay una persona que es muy, muy violenta en sus críticas a los políticos, que es el doctor Fadul. Pero que sepa yo, el doctor Fadul nunca ha salido diciéndole a nadie que le va a volar la cabeza. Nunca ha salido diciéndole a nadie que lo va a rellenar a cartuchos. Nunca ha salido diciéndole a nadie que usted es un felador, etcétera, etcétera. O sea, que pienso que hay una gran diferencia. Pero también está el hecho de que, caramba, como que habrá que pensarlo dos y tres veces o cuatro en lo adelante antes de manejar la figura de un presidente de la manera que lo hizo Enrique Figueroa, que mucho me temo que no volveremos a ver un video de él durante un buen tiempecito porque no creo que ese tema de los celulares en las cárceles norteamericanas se maneje de la misma manera tan alegre y laxa que se maneja en República Dominicana. Ahora bien, un microanálisis dentro de todo esto. Enrique Figueroa, por más loco que él fuese, pienso que tenía que tener el tino para determinar al vuelo que este era el momento menos indicado para hacer una acción como esa. Porque ahora mismo lo que le interesa al gobierno norteamericano es tener a Luis Abinader de su lado, uno por el tema chino y lo otro tiene que ver directamente con el tema de la Operación Falcón. Porque los gringos saben perfectamente que al presidente lo están, digamos, lo están, yo no sé si decir chantajeando, exorcionando o acorralando porque hay dos o tres personas medianamente cercanas a él que están bailando en ese tema de la Operación Falcón y se está tratando de buscar la vuelta para que el presidente interceda por esas dos o tres personas. Pero tú agarrar a una persona que intentó hacer algo contra ti es la mejor manera de ponerte del lado de ese grupo. De que si tú tenías alguna duda de cuál era el juego que tú tenías que pichar, pues ya te, digamos que te quitaron eso de arriba. Ya tú sabes que no vas a tener a Enrique Figueroa TV, como era la cuenta de Instagram de ese señor, diciendo cosas del gobierno. No existe mejor mecanismo para crear una, digamos, una relación de confianza y colaboración a largo plazo que ese. Porque le han quitado a este señor del camino. Repito, una persona que muchos veían como locos, pero el hombre casi y cumple con su palabra. Al menos demuestra que quizás desprovisto de razón, pero aún así tenía gónadas y valor, como es el caso de Enrique Figueroa, para ir a la ONU y proferir palabras nada agradables hacia un presidente. Estamos de lunes a domingo en Impolíticamente Correcto, nuestra plataforma principal. El otro canal de Aneudi Santos, también está Terradar 3.0, que es nuestro canal internacional. Y también está Donde Se Cae el Show, que es nuestro programa de radio, que se transmite por La Roca 91.7, de 5 a 6 de la tarde. Mario Herrera, Edwin Cruz, Gabriel Cordero, y quien les habla a Aneudi Santos, donde se cae el show. Todo esto gracias al apoyo de todos ustedes cuando nos prestan su atención. Y también a la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Cada vez que entras a uno de sus establecimientos, te encuentras con la agradable noticia de que los medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Señores, no hay nada que decir. Enrique Figueroa cumplió con su palabra. Vamos a darle seguimiento a esta noticia, a ver qué otro detalle surge mientras el hacha va y viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!